Ya los ex militares han llegado al cruce de la aldea San Esteban, específicamente en el kilómetro 173 de la ruta que de la cabecera departamental de Chiquimula comunica hacia el municipio de Estipulas, en donde ya han iniciado con el bloqueo a eso de las 5 de la mañana, por lo que ya conductores que llegaron a este lugar, que viajaban hacia la cabecera departamental a sus trabajos, ya no han podido pasar, por lo que se espera una larga jornada de bloqueos en lo que es el departamento de Chiquimula, ya que se tiene anunciado que también estarían bloqueando el día de hoy en el puente Jupilingo, esto en el municipio de Camotán, así como en aldea Badoondo, pero por el momento solo se encuentra un bloqueo en el kilómetro 173 en la aldea San Esteban, Chiquimula. Esta es la información que se genera desde la Perla de Oriente, Chiquimula, en 92.7, con la inmediatez de la radio sonora, es la noticia.